Las expectativas ya están girando alrededor de la Casa Fuerte 2, el reality que se estrenará muy pronto en Telecinco. Por eso, las polémicas tampoco han tardado en llegar, y es que Alejandro Albalá tenía algo que decir. Durante una transmisión de Socialité, el ex de Isa Pantoja la ha acusado de haberlo vetado luego de que se confirmara la participación de ella con su actual pareja. Según él, se encontraba en negociaciones con la producción para ser uno de los concursantes de la segunda edición del show, y la ha culpado a ella de que se viniera bajo todo su plan. Aparte de comentar esta situación con María Patiño, el nacido en Santander añadió que esta no es la primera vez que le sucede esto, pues hace dos años también se le dio. Ante este cuestionamiento, la presentadora agregaba como posibilidad que quizás a Raf tuviera algo que ver con la situación y éste apoyó la idea entre bromas. Dijo que si él llegase a reencontrarse con su ex, quizás ella no querría voltear a mirar a su novio, y él no quiere romper ninguna boda. Por último, Alejandro Albalá dejó claro que le molestan estos vetos, pues la situación sólo hace que él no pueda generar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!